Un nuevo caso de homicidio se presentó ayer en la ciudad de Cartago, donde la víctima fue un hombre de 31 años. El caso se registró en la carrera sexta frente al número 157 cerca de la variante, donde fue atacado a tiros Jair de Jesús Giraldo Galvis, quien falleció en el acto luego de recibir varios impactos en la cabeza. El obsesor era conocido en el barrio de la libertad, donde residía como Chucho. Era soltero y estaba desempleado. Sujetos armados abordaron en ovando al monitor deportivo Hugo Hernando Rodríguez y acabaron con su vida propinándole varios impactos de arma de fuego. El hecho se produjo cuando el entrenador y deportista de ciclomontañismo se desplazaba en bicicleta a la altura de la vereda Potrerillo, en la vía que conduce hacia el corregimiento de Villarrodas. El profe, como era conocido, tenía 39 años de edad y se desempeñaba como monitor deportivo al servicio del municipio de Ovando. La diócesis de Cartago y la comunidad católica siguen lamentando el fallecimiento del presbítero Hernando Gallón Osorio, quien se encontraba recluido en una unidad de cuidados intensivos desde hacía varios días con síntomas graves de COVID-19. El padre Hernando Gallón había nacido en el municipio del Águila y había sido ordenado sacerdote en septiembre de 1994. Su labor al servicio de la diócesis la desarrolló en las parroquias de Zarzal, Albán, Alcalá, San Pablo en Cartago y como rector del Seminario Mayor. En el momento de su fallecimiento se desempeñaba como párroco del Templo de la Epifanía del Señor en el barrio Santa María. Utilizando maquinaria amarilla, la Administración Municipal de Cartago inició ayer las labores de recuperación de la malla vial de la zona rural afectada por las lluvias de las últimas semanas. Los trabajos comenzaron en la vía hacia Modín. Entonces, como pueden ver, empezamos con la motoniveladora a conformar la vía, mejorar el espacio y la retro viene detrás recogiendo toda esta capa vegetal o este escapote para disponer de él y que la vía quede conformada y con flujo vehicular adecuado. Las máquinas van a estar en lo rural desde hoy hasta mucho tiempo, o sea, no tenemos una fecha tal día porque depende del rendimiento, pero la actividad va a ser constante hasta que estemos muy avanzados. Nosotros vinimos con los ingenieros de infraestructura, nos tomamos un tiempo para revisar qué vías están en los estados, de lo rural, lo rural hacia Obando, Modín, Coloraz, La Gracia y todos estos temas rurales y revisamos cuántos kilómetros o qué kilómetros necesitan más intervención. Revisamos esto y pues a la fecha socialmente se comunica que empezamos hoy las actividades a conformar y a mejorar todos esos territorios. Empezamos por la vía hacia Modín, pero vamos a seguir pues con todos en su proceso.